D.W.O. Reacciona Hoy vamos a reaccionar a una de las mejores guerras de los últimos tiempos del género de rap dominicano Si existiera un top de la mejor estiradera del género, esta estaría en el top 3 asegurado Mozart vs. Lápiz Consciente Una guerra que empezó mucho antes de lo que tú crees Porque Mozart ya le había tirado al lápiz cuando Mozart estaba empezando en un tema con tosio Yo te lo voy a poner si tú no lo escuchas Tu eres el pasado y yo el presente, que no suena hasta consciente Soy cirujano tu paciente, yo agente y tu delincuente Te bajé a todas sin frenos Play tu ama nunca menos, diciembre y tu enero Yo original y tú el demo Ni pobre ni rico, falta los lusos abanicos Si no fuera puerto dólar tú tuvieras en pala y pico Subiste con el try one y lo cambiaste por Nico Por una firma no dejo mi barrio ni bebia pico Payaso, dádela tanto pa' ser fracaso A tu cicro de cada tico tú le robaste un pedazo Que me vaya a diez pero cuando te vaya el paso Yo salí y ya me quille manito ahorita te rebaso Pero Después de esto, Lápiz no tiró Lápiz tiró un fuetazo Uy, si se me... Eso no veníamos a la para Y Mozart, ¿qué pasó con Mozart? Mozart se convirtió en el artista número uno de República Dominicana Mozart se convirtió en el señor soberano Eso fue, yo creo que fue en tres premios Uno tras de otro que se ganó Mozart Dicen que fue comprado, tú sabes Pero Ahí sí el Lápiz quiso hacerle caso Pero nunca se fue directo ¿Qué podemos decir? Ya Mosa tenía el nivel del Lápiz Lápiz le tiraba su pullita Y Mozart nunca, tú sabes Como que nunca se atrevió A tirarle Pero llegó la pandemia Estaba todo el mundo aburrido Mozart no tenía nada que hacer Y Lápiz soltó esto Junto A sujeto y esos tigres Que son pileros Más pileros que el diablo Lléguenle Si se me cae la que Si se me cae la que Sin gracia Si se me cae la ñeme Eso no era mozar la paga Digo el más rico del movimiento Ustedes lo saben Rico de intelecto Y en el banco no caben Contrato no contable socio Pa' que te aclaren Que una sola tienda mía Son tres veces tus más laren Hoy La marca queda para Tener una ametralladora Pero que no dispara Tú estás dando entrevistas La joya es así A ti nadie te veía Por tu fello con Jaycee Eta En verdad, verdad Fue la primera vez Que la P Tiró con nombre y apellido Tú sabes La P tiraba puyita Por ahí Pa, pa, pa En Dembow No en rap En Dembowcito Tú sabes Pa' que se peguen Los Dembow La P le tiraba su puyita Pero Para tú estás dando entrevistas La joya es así A ti nadie te veía Por tu fello con Jaycee Y te dejo ancho Porta de Pancho Lo que era un cogegancho Lagarto Juancho Vendiendo trapo Me busco más con capo La joya Te puso humilde Maldito sapo Tú eres un mente de tabaco Yo soy el chapo Ahora voy por ti Como dice el Napo Pa' yola Pa' el Napo El Napo es una suprema De rap Por más que la El Napo La tiene Gracias Napo Por prenderte el canal Por ti Como dice el Napo Pero que pasa Esa ya Tú sabes Pandemia Todo el mundo aburrido Había Nos estaba tocando fiestas Mosa tenía tiempo Dique Esa fue la respuesta de él Y tiró Ahora sí Vamos al game D.W.O. reacciona Lápiz Consciente Versus Mosa Round One Tú querías un cambio De gobierno Jeje Pero la para Te dio un golpe De estado Aprovecha Que estoy picante Y respondo Pa' que avance Tira puya Cada vez que en un ritmo Y te dan un chance Mejor que te amas Tira puya Cada vez que en un ritmo Y te dan un chance Porque ahora entré En un trance Que no es pa' dejarte vivo Pa' ni pa' que en pa' descance Pone a tirar canciones Responde Y lo coge a pecho Da gracia Que te saque del nicho Y molí tu desecho En la música Tú eres el piso Que duro Quedó esa rima Yo no respondí Y lo coge a pecho Da gracia Que te saque del nicho Y molí tu desecho En la música Tú eres el piso Yo vengo haciendo el techo Porque estoy arriba Es tipo El cuán gorda O cuán afrecho Tu negocio Tan salado Por ahí va El quebró payaso Porque semanal vendía Una jumbo Y quince vasos ¿Qué? Por alba Por alba Una discotequita Que tenía lápiz En los menes Verdad, verdad Mosa fue Chelo También Una vez Sus tigres se curaban Y en la música Bebé a la discoteca El lápiz Tu negocio Tan salado Por ahí va El quebró payaso Porque semanal vendía Una jumbo Y quince vasos Valbarazo No haga bulto Con tienda Pa que entiendas Lo que viste en caro Saben que es una pulga moderna El talento Que tú firmas Cuando se van No regresa Porque cuando se te van Del lado De una vez Progresa Aguante su camejame Cuidado si te da un derrame Yo te rompo Relajando Y tú fundiendo Pa tirame Hey Yo sé que mencionarme Te conviene Porque estamos en cuarentena Y la gente se entretiene El talento Que se le va Del lado Al lápiz Progresa Vamos a ver Ese debate Buloba family Uff Buloba hizo su diligencia En verdad Y no fue porque Se le fue del lado Al lápiz Sino porque Hizo su diligencia Porque hay un reguero Que se le han ido Del lado Al lápiz Que siguen 0880 Nada más sonaban Con el lápiz Pero bueno Eso puede Puede ser discutible Pero Buloba Es el único caso De éxito De los tigres Que se le fueron Del lado Al lápiz Hey Yo sé que mencionarme Te conviene Porque estamos en cuarentena Y la gente se entretiene Recoleta matrícula De carriz Son tú bienes Recuerda que no es lo mismo Está sonando Que te suene Soy canky Porque con nueve Soberano El único Porque mi música Uff Yo dije tres Nueve soberano El hueso Había algo raro Ay sí Se adapta A todo tipo De público Porque donde canto La gente queda contenta Y tú joseando En discoteca A ver si te dan Cincuenta Tus letras dan apetito Por eso Que me el almuerzo Mi mínima inteligencia Más que tu mayor esfuerzo Lo tuyo es mala palabra Te quedaste atrás Perverso Tú rapeas Como la mami Y yo Llan tirando un verso Loco Mejor que te envale Mira como esto me sale Sé que conmigo no sale Soy un como instrumentales Yo sé que te estoy causando Frustraciones mentales Pa' rapear conmigo Hay que tener Más de diez timbales Diablo Qué duro le quedó eso Ahí Tus letras dan apetito Por eso Que me el almuerzo Mi mínima inteligencia Más que tu mayor esfuerzo Lo tuyo es mala palabra Te quedaste atrás Perverso Tú rapeas Como la mami Y yo Llan tirando un verso Loco Mejor que te envale Mira como esto me sale Sé que conmigo no sale Soy un como instrumentales Yo sé que te estoy causando Soy un como instrumentales Pero ven acá moza ¿Y qué pasa moza? ¿Qué pasa? Que tú no me estás sacando Ponte a cerrar moza Mira como esto me sale Sé que conmigo no sale Soy un como instrumentales Yo sé que te estoy causando Frustraciones mentales Pa' rapear conmigo Hay que tener Más de diez timbales Yo te estoy dando una pela Y es con el tronco de un pino Quitando las piedras Que se atravesan en el camino Te estoy dando una pela Con un palo de pino Coño Tengo un don divino Soy arquitecto de mi destino Está todo el mundo Celebrando por la muerte Diabolino Mi letra son un disparo Y la bala va a donde apunto Cuando suelto rafagazo Lo mato a toditos juntos Todavía hace falta Level Parece mola de un punto Me siento resident evil Estoy peleando con difuntos ¿Qué se siente? Tú se... Estoy peleando con un muerto Level Parece mola de un punto Me siento resident evil Estoy peleando con difuntos ¿Qué se siente? Tú sentir que la para se siente Yo te tengo al frente Con un 220 Dando corriente Mi coeficiente Déjalo consciente Inconsciente El día que me pare de esta silla No es para que se siente Por rebajarme Perdón a los mozalitas Por ponerle dinamita En lo que estaban en la lista Deja aprovechar Y pedirle disculpa A los lapisitas Sé que no se sienten bien Porque le maté su altita Todavía no va a los créditos Ahora porque coge la estrellita Mira como yo te desenfoco Roco loco Yo te tengo Como Piripablo Estoy dando loco Usted no tiene saoco Buen pifero gallo loco Mira mi velocidad Y ni siquiera me equivoco No me tienes alto Hablándome de cuarto Le estoy poniendo tal Y a tu calle sin asfalto Y mira como yo te empanto Me estoy rebajando Estoy demasiado alto Yo sé que te quilla Porque te quita la silla Te llevo al coronavirus Póngase a su macarilla Esto esto pa' la papa Yo lo pongo a su cuclilla Enfrentarse con las barras Y pelea con la guerrilla Yo soy algo asunto Tú la mujer maravilla Tú me lo pediste su hábito No entre sí mantequilla Y invete a la boca Que está llena de boquillas Te mateo Ponco Prieto Traigan la camilla Eso no era lo que ustedes querían La para La para Buf Mirándolo así Tú sabes Moza fue el mejor beneficiado De esa tiradera Porque el que tenía duda De que Moza era un rapero Uy yo no me acordaba Que esto estaba tan duro Mira ese video Muy duro Muy duro No me acordaba En verdad Que esta tiradera Estaba tan dura No es que tú eres duro Lápiz Es que Arcángel Vaqueró Tóxico Eran flojos Chelo Era Tú ves Eso Me ha traído problemas Tú sabes Pero nadie se quería meter En esa guerra En ese tiempo No podía Dice que esto era duro Es que estos contrincantes Eran flojos Parigüayón Y te guardo un dato Ya tú tal hetero Me di el luz De que los que te tiran Pa'lante Pero es un código Entre nosotros Porque yo no violo Esos códigos Ta' es etero Ta' es etero Lápiz KCOB Cabernico La musical De lo mío Personal Wey Un 9 Esta tiradera En verdad Pa' abrir Está bien Porque tú estás tirando Pa' que te respondan De allá pa' acá Pedro Catrain Una vaina bacana Nosotros somos El equipo táctico No hay más que hablar Y tú sabes que lo que Niveles son niveles Ajá De una vez Estoy friendo y comiendo Lápiz Consciente Repuesta famosa De W Estos niños Hablando mierda El payaso Kanki Un payaso allá Que hace un programa De televisión Y resultó ser Un hijo de la gran La palabra con V ¿Qué me puede decir aquí? Pero hay que decirlo Un pedófilo Termino siendo Si jugó a la semilla De Kanki Nah Lápiz está diciendo Que Mosa de Kanki Por eso todo el tiempo Allá la gente decía Que Mosa Se convirtió en Kanki Por su letra Que cantaba Nada más música Para los cumpleaños Y para los muchachitos Y en verdad Yo decía lo mismo Decía no Si decía lo mismo Porque ya Mosa Como que le ha bajado Porque ya ni esa música Le funciona Y nada Lápiz consciente Dice que Mosa De Kanki Mira Te callen una vejiga Y Uno vaso de refresco Después de esta paliza Aterriza Cometiza Y esa mierda Que tiraste Dime Te le escribió Y ya tú pareces Un cuadro Mal pintado De Mona Lisa Esto no es una canción Para ti Es una misa Mire coña Araña con veneno Sin conzoña JC anda buscando Pa que devuelva la moña Yo soy JC quiere su cuarto Pa atrás Y le tal Tú no me llegas Ni de coña Después de esta golpiza Yo te pago Si retoña Te voy a prender Por freco Malgatado muñeco Que fue lo que rompiste Donde estaban los refrescos Y ese eco Palomo con el estómago hueco Tú suenas como gallina Cocoteco Cocoteco Creciste escuchando eso Y va a forzar Con el papá Pela papá Tenga frisa Con moco Letra cueca 50 en discoteca El MVP de la final Está firmado con Ron Nation Y cantando en patronales Nadie quiere saber Tú sabes Al final del día La piel apio No sabe que el papá Es el papá Le está dando Pum 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 Pero La otra tiradera de moza Que estaba dura En verdad De ti En tus peatonales La gente El almirante Donde tengo mis carnales Tu música es pa' cumpleaños Y pa' carnavales Fue el dolor del género Que buen chiste Vale Tú no eres duro Ni cantándole a la yale Compararte con lagarto Sin insultar los animales Tú no estás Para chocar el queso No hay coeficiente Pa' guerrilla con el papá Tu música es una mierda Clasificación A Pero hasta para un público Con déficit mental Tú no estás Para chocar el queso Tú no estás No tienes cultura Pa' guerrilla con el papá Tú eres una vergüenza nacional Tú no eres rap Con chimes de espalda Solo tú puedes sonar Extraño al Edison Frase épica De la ex-mujer de Mosa La para Alessandra MVP En un alofoque Sin censura Eso era un sonidito Que había ahí Que moza Que hackeaba la página De los soberanos Pa' poder ganar La trampa se te vio de lejos Tú eres un pendejo De tu falso esplendor No quedas ni los reflejos Por tu criterio En el cementerio No lo cojas chiste Yo te estoy hablando en serio Fuiste tú Buscando tu premio Que tocó esa tecla Por desenterrer Este muerto Me apodan el Zacatecas Tu música no gusta Men en la discoteca Yo cobro 300 oriente Te cago de muñeco Hoy profano Tú sabes que lo que pasa Es que para lo duro Que estaba la tiradera de Mosa Esto se siente muy suave Ve Hasta ahora Hasta ahora La para Comba y te hago una exhumación Tú no fuiste a la escuela Tú no entiendes esa versión Te noto deteriorado Mal educado Hoy me apodarán El que abusó Del divorciado Si me vas a demandar Pídele un friado A tu abogado Porque tú no tienes cuarto Y tampoco tienes legado Así que siéntate Que no hay bizcocho Para el que esté parado Solo en unicef Pa' cabecear El tema está duro El tema está duro Pero como que No 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 lo siento Una tiradera Tan fuerte Pasé el apa Y no lo siento Una tiradera Tú ve Esa barra está dura Tú eres una sal De pinga Te comparan con Kanky Y lo metieron Preso Tú sabes Que lo que pasaba Con Mosa Diablo Cada vez que Mosa Anunciaba Una canción Pasaba algo En el país Quiera Dios Que no pase algo Hoy Pues yo acepta Reacción Y lo metieron Preso Tú pareces un gato Es tu quinto Sempelio Yo soy el hidrógeno Palomo Tú eres el helio Ve a la tabla Periódica Pa' que entienda Ese código Analfabeto Que tú no estás Tú no estás Pancho, care, queso Tú no estás No hay coeficiente Pa' guerrilla Con el papá Tu música Es una mierda Clasificación A Pero hasta Para un público Con déficit mental Tú no estás Pancho, care, queso Tú no estás No tienes cultura Pa' guerrilla Con el papá Tú eres una vergüenza Nacional Tú no eres Con chimes De espalda Solo tú puedes sonar Y qué golpe de estado Bueno Primer round Yo creo que Mosa A ver Porque El tema El tema está duro El tema está duro Tú sabes Pero Como una tiradera Yo le doy un 7 Ve Va a seguir Ni golpe de barriga Mujercita Pero bien de instrumental La letra tácico O patata Cabeceable El tema Pero no como una tiradera Va muy suave No Ese no es lápiz Ese no es lápiz Que me equivoco En el instrumental Lápiz consciente Vamos con Mosa Y una vez Round 2 Tú dijiste que yo soy canki Vamos a ver si yo soy canki Está celebrando un cumpleaños Mosa Diablo Pero cuidado que traje Pero cuidado que traje Pero cuidado que traje Bomba en la piñata Viralata Tirarme Comprar una soga Y engancharse de una mata Pero no entiendo Tirarme es un suicidio Tirarme es un suicidio Ufff Ufff Respondí porque yo soy el rey del frío Tú sabes que lo que está pasando con Mosa Que Mosa son rimas Tú sabes que Tienen un enganche de una vez Plan 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 No sé qué es peor Tirarme o mate el perro de John Wayne Yo prefiero cumpleaños Boda, gira y patronales Porque donde tú cantas La para no hay papagades Yo no me gané Cassandra Fueron nueve soberanos Tú no tienes un premio de RD Maldito marrano Guerriaste con vaquero También guerriaste con alca Pero ahora es con la para El que te pegó la marca No estoy hablando de tu trapo Porque te puse a usar La temate y ahora el respeto Le pertenece al patriarca Dije que mi público Tiene déficit mental ¿Por qué? Porque en la privada No te quieren contratar Oye que mal Digo para mí es algo normal El de la sal El que da el gusto Y también un mineral Por tu apariencia Que tú eres un fenómeno Y te cree toda tu mentira Porque eres mi toma El intelecto perfecto Que se dijo a tener gúmeno Recuerda que tú estás Guerriendo con un alienígeno El que se te para al lado Tú lo dejas sin oxígeno Por más que ten jabones Siempre huele a ten y húmedo Por el guasón Quieres ese Batman Y tú eres gatúbelo Tú sabes que yo te rompí Tenba Loli, dímelo Soy la puerta que tú abres Tú la alfombra que yo piso Tus rimas son el caldero Y tú el puerco que yo guiso No me fronté con ese Spey Que yo bebo en 44 Y en 24 horas te mato Para mí tú eres un historial ¿Para qué bajaste donde? Puf, diablo, está Me están gustando más La tiradera de moza Y eso, cada vez me escuché Una del lápiz Pero me están gustando más Tu guasón quiere ese Batman Y tú eres gatúbelo Tú sabes que yo te rompí Tenba Loli, dímelo Soy la puerta que tú abres Tú la alfombra que yo piso Tus rimas son el caldero Y tú el puerco que yo guiso No me fronté con ese Spey Que yo bebo en 44 Y en 24 horas te mato Para mí tú eres un historial ¿Para qué bajaste under? Si te salió el Undertaker Quisiste dar mucha luz Pero te... ¿Para qué bajaste under? Si te salía el Undertaker Bajé lo Breaker Ya te dio 20 y la bolia El 24 de los Lakers Te dio Brian Yo soy el Fresa De barrio Mequillo Y no cojo esa ¿Dónde están tus Ponsland? Se mudaron de tu cabeza Uff ¿Dónde están tus Ponsland? Se mudaron de tu cabeza Soy el Fresa De barrio Mequillo Y no cojo esa ¿Dónde están tus Ponsland? Se mudaron de tu cabeza Estoy en otro esquema Y creo que por eso es la DEMA Ya yo sé que te rompí Y voy por la mitad del tema La persona es la persona Los negocios son negocios Firme con JC Pero ahora somos socios Un lapicita nunca va a decir perdí Porque tú lo engañas a ellos Y ellos te engañan a ti Yo te llevo en escritura Porque tengo mucha altura Basura No hable montura Porque ya usted no factura No come ni duérmete Porque la vara te la puso Me reventan el dien Diciendo que voy de abuso Mosa 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 Está mostrando Mosa habilidad En verdad Habilidad A la hora De rapeo Y de todo Cualquier dembolcero nuevo Te puede frontear Tú vives de mencionarme Viejita Desasetear La presión de la para Es muy difícil de aguantar Hasta perdieron el respeto Ahora tú eres mi zamba De la primera vela Ya se gastaron la vela Trae lo que quedó del vuelco Que llegó la hora de cena Yo estaba tranquilo Pero despertaron Estas fieras Estamos Demasiado flota Derramando Mira como ese tigre Nada Encima de ese instrumental Te perdieron el respeto Ahora tú eres mi zamba De la primera vela Ya se gastaron la vela Trae lo que quedó del vuelco Que llegó la hora de cena Yo estaba tranquilo Pero despertaron Estas fieras Estamos claros Que nadie te había sonado De esta manera Hay algo que reconozco En tu interior Que cuando está al frente De la para Te siente inferior Es instrumental Juega con la voz De ese psicópatar De una manera Increíble Hay algo que reconozco En tu interior Que cuando está al frente De la para Te siente inferior No superaste La tiradera anterior Maldita monetra Aquí a salud Y a su superior Llegó la estrellita Pero sin el doble tempo Yo bajé con los cañones Y quedaste como un ridículo Tire todos los peñones Que en tus riñones Son cálculos Después de este capítulo Yo tengo todos los méritos De ti tengo el antídoto Me quedé con el Ve La dos tiraderas de Mozart Está mejor Elaborada A nivel de video Y a nivel de cambio Instrumental Todo mezcla Todo Es que Se como la estrella De Mario Imparable Tire todos los peñones Que en tus riñones Son cálculos Después de este capítulo Yo tengo todos los méritos De ti tengo el antídoto Me quedé con el título Pa' rapear conmigo Tienes que tener un currículo Estoy dando más trabajo Que bajas pa' irte en triciculo Tengo a tu gente Gritando por un megáfono Diciéndome Como se mató Mi altita Con el micrófono Tuviste que cambiar El beat Tuviste que cambiar La letra Yo respondo De una vez Porque mi cabeza Una metra Duraste más de nueve días Pa' saltar con eso O es que tú estás desandando Después que pasas los rezos Otra Diablo Dios mío La cosa deja de frontear Con tus ingresos En un empleo Y de Nueva York Está ganando Pa' que Que la tabla periódica Guau Inteligente Te voy a dar Con la misma tabla Urbanamente El cobre Lo que tú usas Mucha plata Que yo tengo Plomo Lo que yo te doy Con el fósforo Te prendo No hay calcio Pa' tu hueso Traje cloro Pa' tu baño Con la energía De mi uranía Tuve que partiste el cráneo El único Zacatecas Que le hicieron Un cepelio Recuerda Que al hidrógeno Lo sustituye El helio Si le ganara La parate Dan un Nobel Sé que entrate Con dos vidas Pero ya te digan Nobel Nueve de nuevo ¿Qué te puedo decir? Muy dura Esta tiradera También Elaborada Tú sabes Un poquito más floja Que la otra Pero muy dura Uff Viene el lápiz Coño Pero Yo no recordaba Esta tiradera Sí Es que yo soy Tan fanático Del lápiz No Escucha La música Negra Se te cayeron Los gorritos Ahora Del cumpleaños Pa' seguir Dije 24 horas Y el Perferi También Allá Escucha Negra Tú te lo Coman Esto Nueve Días Estoy cansado De tu monotonía Tengo la sangre fría Tu sangre Va llena Dietubería Píndele a tu mamá Que recebente Ave María Papá Dios Que te proteja Sufre tu melancolía Renacua Wey La presencia Del lápiz Uff Mira como impone Cuando ese hombre Entra ahí La puesta en escena Se siente raro Cuando ese pan Empieza Estoy cansado De tu monotonía Tengo la sangre fría Tu sangre Va llena De estubería Píndele a tu mamá Que recebente Ave María Papá Dios Que te proteja Sufre tu melancolía Renacuajo Te noto muy abajo Pa'l fondo Pa'l carajo Hacer médico Es tu nuevo trabajo Sí Esto es un hip hop Dominicano En su esencia De lo que sabes De lo que sabes Sacar el papá de Ra Pero volvemos a lo mismo No lo siento Como una tiradera Díkida Del lápiz Musa que viene del callejón A ningún paricuayo Aquí le cogemos presión Dime Juancho Cómo va a salir De este fogón Chupa belga Lo tuyo se posterga El poder de mi gelga Pone tu mente en huelga Y la mierda que tú Hace nadie la consume Tanto que presume Y no asume Se te vieron los blumen Así que damele volumen Carecen de talento En resumen Por eso presumen Tanto de mierda material Su cerebro no es funcional Se va a debilitar Tu carrera ramera Mi bolsillo Tienen papera Pila de apartamento Siempre fue en la nevera Con Villa en la romana Ya no es bobo Este derra Y tú te desesperas Siempre y te vive tu movie Con tu verso de Teletubbies Se nota lo inferior De tu letra Tú no fuiste a la uni Tú sí suena chueco Mi rumi Escucha la música negra Que sale del barrio La musa que viene del callejón A ningún paricuayo Aquí le cogemos presión Dime Juancho Cómo va a salir De este fogón Escucha la música Real gil El hop dominicano A ningún paricuayo Aquí le cogemos presión Dime Juancho Cómo va a salir De este fogón Yeah Acepta La piel desinfecta Con música perfecta En esta puerta Revivo cadáveres Yo soy tendencia mundial Palomo frego Te maté Con todo tu influencer De chaleco Saco otra mierda De una vez Que te apago Saco un conejo Del sombrero Soy mago Acepten de una vez Que en esta mierda Me cago 24 de los Lakers Yo el 23 de Chicago Me fumo un tabaco En presencia De toda la audiencia Tu métrica Está falta de experiencia Estás alucinando Producto de tu demencia Agradece Que papá te está enseñando ciencia Hoy tengo un cargo De conciencia Cabrón Pues no hay autopsia Para este maricón Es una vergüenza Para nuestra nación Y esa letra Yo te siento Falta de atención Lapis Lapis como que está Siendo muy educado En esta tiradera Tu sabes Le respondió Un par de cositas Pero pasa lo mismo Que pasó Con el primer tema Que tiró Lo siento Como que es un hurra Comercial Como que Le voy a decir Un par de cosas Mosa Le voy a hacer Un hurra Para que le guste A los tigres Un hurra Cabeseable No una tiradera No sé si me entiende Lo mismo Un siete Y eso Yo soy un tigre Cien por ciento Lapisista Pero hay que decir La verdad Mosa está tirando A matar Lapis está como tirando Tirando puya Todavía De este foco Escucha La música Negra Que sale Del barrio La musa Que viene Del callejón A ningún Parigua Yo aquí Le cogemos Presión Dime Juancho Cómo Va a salir De este foco Yo promociono Mis ropas Es algo Bueno Y tú Que promociona Biscochitos Pero ajeno Llega eso Ya Papá No, no, no Déjame desaparecer Esta basura Tú eres Loco Man Tú eres Una rana Yeah Yo soy Mario Y tú Eres Luigi Como te gusta La estrellita O que te rompa La estrellita Que te gusta En el instrumental Tú eres Como el helio Un gas Inerte Y eso es bueno Que tú te declaro Que el helio Es sustituto Del hidrógeno Hay más Respuestas Pero yo pienso Que si Mosa Estratégicamente No hubiese respondido Se hubiera quedado Con la corona De radio Ya Porque En verdad La verdad Fue en dos tiraderas Letales Y el lápiz Lo que está relajando Todavía aparece Aunque lo que dijiste Ahí fue Deparate Pero Lo que es bueno Que tú sabes Que tú lo que eres Un sustituto No está mierda Tú sabes Round 3 Está 2-0 A ti te está matando El flaco Se te está fundiendo El caco Está aguantando Más golpes Que el escudo De un espantazo Si acabaron La gotorra De que Sodoma Y Gomorra La pia A ti solo te queda Alierrito De la borra Hablador Como Pinocho Con tu música Me hachocho Usted sabe cuánto Me pagan Por comerme Un bicocho La diferencia Que te estoy comiendo Grate Ve a la máquina Del tiempo Pa' ver Si vuelve A hacer Se muere Tú el que compite Matate Pa' mí Es un chiste No compare Lo que soy Palomo Con lo que fui Hazte quieto Yo sé Que tú sabes Que estoy puerto Por eso Cada vez Que respondo Yo sé Que te aquieto Acepta Tu boca No te desinfecta Con tu música Imperfecta Que yo te rompe Y te afecta Papi Lo que te enchime Y se le notan Los ovarios Si ven de atrapos Responde Más un millón De comentarios Aquí Ahora Ahora Yo Acabando de escuchar La dos últimas tiraderas De moza Siento que dentro Como más relajado Abierto Como un beta Tú sabes Más confianza Y en la confianza Que te el peligro Volve a hacer Se muere Tú el que compite Matate Pa' mí Es un chiste No compare Lo que Pero está durísimo El flow Que soy palomo Con lo que fui Hazte quieto Yo sé Que tú sabes Que estoy puerto Por eso Cada vez Que respondo Yo sé Que te aquieto Acepta Tu boca No te desinfecta Con tu música Imperfecta Que yo te rompí Te afecta Pero papi Lo que está en chimis Se le notan los ovarios Si ven de atrapos Responde Más un millón De comentarios Dente rete Volví a sacar Bájate Muy cuquicada De tanto saca Y metete Tengo la paladora No vuelva a tirar En tu vida Aprende la moraleja Cada vez Que moza Tira Te mata Vembe Mollera No le hago coro A las canciones Porque esto no es pa' cantarlo Es pa' que respete Y pa' que la costilla Siente el palo Ya se fue Va sobrado Ahora Digo hasta yo fuera sobrado Lleva dos raos encima Pero está fritaleando Las otras tiraderas Bajó demasiado El nivel Siento Porque las otras Desde que empezaron No lo soltó Ya normal Dice que mi cerebro No funcional Porque pa' matarte A ti Ni siquiera Hay que pensar A patología Forencia Hablándole De cadáver Estupió La distingancia Yo la montaña De rever Está sonando charro Y yo estoy sonando Chévere Ya que tú eres mago Desaparece y muere Yo pensé que en esta guerra Íbamos a sacarse el ring Que me pongan el cinturón Ya que te maté en el ring En realidad A veces me da pena Con palín Porque cada vez que respondo Ella saca el botiquín Y que fundiendo cabeza Loco Son chumas realistas La cabeza que tú fundes Son la de los lápices Con la cotorra El teletubio Él cree Que me diga que mató Loco Tú eres Lala Y Tiago Uff Vamos a ver Viene el cambio Vamos a darte una salsita Con Coco Mi niño En tu video Maniquí Como que tú vende blusa Bolsillo con papera Pero lleno de pelusa Cuando responde Tira línea por línea Es un consejo Y deja de estar empatando Pedazos de tema viejo Yo soy la para El que tiene ahora El mundo es para A ti que mandaste a pica Pa' allá Con los maramara Cada vez que tú respondes Dicen Él le apiciasara Si tú fueras inteligente Loco usted ni me tirara Yo sé que el que apuesta a mí Siempre va a ganar la apuesta Tú respondes con preguntas Yo te mato con respuestas Entiéndame niño Esteta Que la para se respeta Tú eres un gallo Sin agalla Tú eres un beta Sin aleta Oye que chupi No sé pa' qué te tiré Conocen a la pi consciente La vergüenza de RD Te detroné Ya no tengo que hablar maná Ahora hemos alapar El papá del papá del rap El papá del papá del rap No mo O sea Tenías que seguir Y en la misma línea Me bajaste el nivel demasiado Aquí te fuiste como Vamos a hacer un free Y ya Como que fue un freestyle Que hiciste Se siente porque tú Te estás curando Y de todo en el video Pero tenías que seguir serio La para La para Te hablo Te hablo Te hablo Aprende a respetar Déjame meterme en ti Panchito Curando Se está curando 2020 Con los teletubbies Buf Mi niño Te hablo El rapi Todo el tiempo Lo he dicho El rapero Tiene que tirar Bomba atómica Para que nadie Se atreva a relajar Con su nombre Chito Yo soy la vaina Eso no está de nada Sea realista Pariguayo La para le pasó el rolo Sin ir al salón Rueda de salami Ve Eso es lo que se ganó El rapi Pues no tiras directo Que se curen Con él Viene el rapi Respuesta Vamos a ver Ya mira Estoy lleno Con el rapi Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver Tú lo vas a ver El intro épico Del chamaquito De Herrera Que lo que Tú maldita madre Por lamentándome a palín Me vuelvo un super saiyajin Te voy a romper ese fulín Pa' que me cagues el bing bing Te sentaste en una bicicleta Pero sin sillín Güey Ese es el rapi Espérate Que El rapi Acaba de empezar a tirar Por lamentándome a palín Me vuelvo un super saiyajin Te voy a romper ese fulín Pa' que me cagues el bing bing Te sentaste en una bicicleta Pero sin sillín Te gustan los muñequitos Chupete caco el piolín El asesino Recuerda bien Que te mato a Belino Que le vas al novelero Dos mujeres Y un cabrino cretino La mierda con tu nombre La combino Cuando va a traer cadáver Me llaman de la Blandino Te ha chanceao Rapea flojo Desanivelao Te voy a noquear Como Marquero Que ha paqueao Hablando de McLaren Tú te vives esa película Tú hablas del carro Y nunca enseñas la matrícula Letras ridículas Maldita loca Díquete divorciate Porque lo teca Te toca Y ese maldito disco Dime Y ese video Díganme de que sopa Fue que salió este video Lo tuyo es divarreo De completar el pagaré Del mes Hace el video Con la calidad Que esta guerra merita Te voy a romper Pa' compláselo La visita Tú no tienes na' Te recomiendo Lo que necesitas Recojan el cuerpo Mozarita Habla morita B Ese es el papá Del rap dominicano Cuando rapea En serio Son respetados De lo que necesitas Y ese maldito disco Dime Y ese video Díganme de que sopa Fue que salió este video Lo tuyo es divarreo De completar el pagaré Del mes Hace el video Con la calidad Que esta guerra merita Te voy a romper Pa' compláselo La visita Tú no tienes na' Te recomiendo Que no incita Recojan el cuerpo Mozarita Habla morita Generales Son respetados Por los rasos Otra vez mataron Al payaso No jodas con lápiz Por favor Hazme caso Otra vez mataron Al payaso Parece masoquista Cogiendo su cajetazo Otra vez mataron Al payaso Esto fue una masacre Pero del diablazo Recepí mariconazo Después de los nueve días Voy a soltar la teoría Tu gente te vieron triste Te quité hasta la alegría Rimando porquería Diablo Tu gente te vieron triste Le quito hasta la mujer Que se llama Dalisa Alegría Pero del diablazo Recepí mariconazo Después de los nueve días Voy a soltar la teoría Tu gente te vieron triste Te quité hasta la alegría Después de los nueve días Se acabó el hablar De la tabla periódica Rimando porquería Con tu rima de sabría Papá no se desafía Al hombre de tierra paría Tu dama blandito Que un anciano En un asilo Tu te acuestas En una aguja Y te arropa Con hebre hilo Gallo Manilo Caco de cocodrilo Tu es mujer Se busca más que tú Había que decirlo Puff Alessandra Factura más que tú Había que poner La gente clara Tu eres el MVP Tu eres el MVP Si está bien Es verdad El MVP La mierda Que dió Lo papá Tu eres el MVP Tu eres Yo Manilo Caco de cocodrilo Tu es mujer Se busca más que tú Había que decirlo Tu eres el MVP Si está bien Es verdad El MVP La mierda Que dió Los papás Programa barato La pita De cinta No y cuando Halo Hasta tu compadre Se embaló Halo Halo Se le cayó La llamada Te rompí Letre Mira que destino Tiene el pana Lo chulearon Dos princesas Y siguió siendo Una maldita rana Pregúntale a tu jueva De dónde Que estoy quebrado Yo te la parto Y no es con el gorro De culao Wow Mira que destino Tiene el pana Lo besaron Dos princesas Y sigue siendo rana Que la abregó El conejo Fue que te la depache La peche Porque la abregó Pap Bonnie Dos princesas Y sigue siendo rana Que la abregó El conejo Fue que te la depache La peche Y mando a quemarlo Por lo che Metillo de una vez De que un palomo A mi me falta Tú estabas emocionado Manín Porque no estaba en carta Oigan este panchito Dí que me pegó la marca En el raso Y no el lagarto Baje de mi arca Tú estabas emocionado Porque yo estaba relajando Bum Oigan este panchito Dí que me pegó la marca En el raso Y no el lagarto Baje de mi arca Hoy le metí la para A la talpara El que rapa bailarina Teniendo una mujer cara Recuerda Fidotido Cimienta Palita Sara Denustreo Perro Huevero Rata Falla De cuchara Oigan Que cucaracha Dí que papá Del papá Un hombre Que le ofendieron A su hija Y no hizo nada Contesto para el que no sepa En esos años Salió una nota De voz De un presentador De un programa Llamado Los dueños del circo Donde se comía Con yuca A la hija De A la Es esposa De Mozart Y a su hija Y dijo Palabra Que no todo Hombre Aguantaría Eso Sobre un hijo Palita Sara Denustreo Perro Huevero Rata Falla De cuchara Oigan Que cucaracha Dí que papá Del papá Un hombre Que le ofendieron A su hija Y no hizo nada Te guademán Te la contó Y tu falso Promotor Te pondré A usar el micrófono Como consonador Como tú Vas a decir Que tú eres Papá Del mejor Si tú aprendiste A rapear Viéndome Por televisor Por favor Manito Bájale Algo A tu Buya Tu compa Y mentola May La maldita Suya Fue El compadre Chelo Cha En verdad Verdad Las otras dos Tiraderas De Mozart Tuvieron Heavy Pero la tercera Ya Parece que se le agotó La letra Y siguió Haciendo Fritalero Una rima Que tan naco Sigue siendo Un caco El que dice Que eres duro Porque es un copi Del naco Tengo a dar Un saco Intensivo De cotorra Soy un lápiz Con dos puntas De esos Que no tienen Borra Dile a Tenjin Han Que venga Pa' que te socorra Pero con el ojo El culo De esa perra Gachorra 40 influencers Y un payaso Contra mí Y así Yo soy lo más letal De este país Con a lofoque Y todo la influencia Del país Tenjin Han A.K.A. A lofoque El diablo Esto es Una bomba Atómica Esto es Un 20 Sobre 10 Esto es Lápiz Consciente Demostrando Por qué Es El papá De Ra Esta tiradera Te hace olvidar Las otras Tres tiraderas Que tiramos Mosa Eres Diablo Y todavía Queda una Que Mosa Respondió A esto Vamos a ver Que fue Lo que Respondió Mosa El director Ruiz Son La razón Yeah República Dominicana Ajá Lápiz Consciente El abusador Bájate en palomería Déjame Date detalle Un verdadero papá No tiene dos hijos En la calle Pero yo sé Que tú te sientes satisfecho Porque tu mujer Te acepta Dos hijos ajeno Por un techo Ya tú tienes Cinco lápidas Llegó tu calamidad Yo no te tengo piedad Por mí te puedes suicidar Tu viste que cogí Un avión Para llegar a mi velocidad Tu gente par de 10 Esperando Y mira que aquerosidad Escúchame marrano Aquí te llegó tu Navidad Yo me enseñé a palín Pero en realidad No dije nada Pero ahora Baje picante Sálvese quien pueda Te guarda con tu ipalín Pa que respete Mujer suela Uff Bien de flow Bien de flow Un flow Eso no lo puedo quitar Volvió hermosa De las primeras tiraderas Te doy hijo en la calle Pero yo sé Que tú te sientes satisfecho Porque tu mujer Te acepta Dos hijos ajeno Por un techo Yeah La mujer tuya Te acepta Todos los cuernos Que tú le pegas Más pa que la tenga Bien en un techo Ya tú tienes Cinco lápidas Llegó tu calamidad Yo no te tengo Piedad por mí Te puedes suicidar Tu viste que cogí un avión Pa' llegar a mi velocidad Tu gente par de días Esperando Y mira que aquerosidad Escúchame marrano Aquí te llegó tu Navidad Yo me enseñé a palín Pero en realidad No dije nada Pero ahora Baje picante Sálvese quien pueda Te guarda con tu ipalín Pa' que respete Mujer suela La para Dándola para Conmigo no va a poder Como el tema Sergio Vargas Yo sé que te va a doler La pomada Que tú trajiste Fui yo que te la compré Yo te enjabono Con un guayo Yo te enjabó Con mentiolé Haciendo pa' que te pareces Un perro realengo Tú no tienes la mitad De la mitad De lo que tengo A veces digo Que no voy a tirar Pero no me contengo Porque estamos en cuarentena Y matándote Me entretengo Tú te llamándola blandino Fui yo mismo que llamé Pa' decirte que te voy a matar Ya por última vez Hablándome de familia Este palomo inoportuno Tú tienes dos hijos en la calle Y no lo mantienes a ninguno Te pesas Y ahora soy tu dolor de cabeza Yo te mato con lo tuyo Ratón pero con limpieza De tu boca solo sale El vertedero de tu queza Tú eras un puerco De pocilga Volviste pa' la sucieza En el piso Habla cosas personal Fue lo que quiso Te estás viendo mujercita Ponte unos moños potizos Sé que te estoy arrastrando Como el pincho de un calizo Cada vez que te la pongo Te inventaría compromiso Ufff Que duro Mira hasta duro La tiradera también Te no encaja Recuerda que te quité la paja Como tú grabaste Te echaron un micrófono en la caja Yo estoy alto de rompete No sé cómo aguante el fuerte Yo no duerme en una aguja La traje fue pa' coserte De Chicago pa' Nueva York Yo te tengo corriendo Tú no aguanta la presión Del bullying Que te están haciendo Grabando en los cementerios Que están fuera del país De tanto que yo te he matado No te aceptan Lo de aquí Tu música no Quedó duro eso Los cementerios Que están fuera del país De tanto que yo te he matado No te aceptan Es lo de aquí Tu música no pasa De un colmadón súper fría Este caco de cocodrilo Rapeando Te entró a mordía Entró al gimnasio Dice que para verse bien Queriendo ponerse like Y se puso like y en Me dijiste que tu nombre Con la mierda la combino Déjame mi nombre limpio No la combine contigo Él no deteriora la mente Él no deteriora la mente A los jóvenes Y es en serio Que yo como hierba Para nadie Te hace Vine contigo Él no deteriora La mente A los jóvenes Y es en serio Que yo como hierba Para nadie Que yo como hierba Que yo como hierba Que yo como hierba Sientes satisfecho Porque tu mujer Te acepta A tu hijo ajeno Por un techo Tú no te canches Eres mazoquita Que yo te maté Encima de una pita Pero es la burla De los mozaritas Y la vergüenza Los lapisitas Tú no te ves Que parece una vaca Todo lo que tú vendes Son trapo de pato Con la verba negra De tanta jaraga La gorda buduca Rompió a la jamaca La gente no quiere Tu filosofía No vende la gorra Ni porca la fila Yo tengo un McLaren Y tú tienes un Kia Digo un carro Y con fecha vencía Tú estás batido De piñizandía Tú sabes Que es lo que pasa ahora Que moza Le pasa lo mismo Que le pasaba El lapis Nosotros dos temas Que Es una tiradera Y ya no se siente Como una tiradera Porque la anterior Estuvo demasiado dura Y antes de salir Contra esa cadena Tiene que llamar A la meteorología Tiene que llamar A la meteorología Oye en que Que te está doña Hablándome de bailarina Cambia el nombre De tus redes Mejor porle que así mira Tengo una sola princesa Deje de estar dando acos Sé que mi mujer Es fina Y cara La tuya es un maco Y que con Dorito Hoy ganadora La exploradora Solo me tiraste chismes Y yo te dejé sin neuronas Me diste una bicicleta Sin sillín Y estás contento Porque cuando te sentaste El sillín Se te quedó adentro Se te pegó el guasón Por algo que tú habías tirado Montaste otro disparate Y te di golpe de estado Después de Game Over Creo que ni siquiera Te has parado Salió el papa del lápiz Viajaste desesperado El único Saiyajin Que ni siquiera ha fusionado Porque tiene a todo La pisita desilusionado Después de esta guerra Se borrará tu legado Que la par es el mejor Y a eso quedó demostrado Boteca me toca Respirate lo que a ti te toca Yo sé que siente el calambre Cuando a la para le toca Todas tus rimas de vilucha Chocaron con esta roca Te la tengo ratrillada Y con el cañón en la boca Los lapicitas son tan tal Que lo ven perdiendo Y dicen Por algo él se dejó ganar Tírate cuatro disparates Guaremate Mozart 5 Lapicero Y ellos dicen que te empate Yo vivo mejor que tú Mi carro mejor que el tuyo Yo me busco más que tú Y de RD soy un orgullo Los tarjeteros Lavan su dinero En el negocio tuyo Mejor vuelvo a mi terreno Ya que te maté en el tuyo Algo diferente Vamos a cambiar el sistema ahora Si es por punto La guerra la va ganando Mosa Pero que Esa última tiradera del lapic Fue un nocao Pero por punto Mosa va ganando Pues Porque Mosa Tiró mejores tiraderas Hasta la última que tiró el lapic Pero coño Póngalo ahí en los comentarios Quien ganó Porque esta guerra Esta es una guerra que te deja confuso Porque tiran muy buena música Muy buenos rap Muy buenos instrumentales Ya sería para el gusto de cada quien Por punto para mí Mosa la para Pero la pide un nocao Ya que te tengo viajando Por si acaso te quedan los Estados Unidos Te quilla, te veo en la... Esta no es mi área Yo guerrero limpio Pero me pusiste pa' esto Así que... Aguante presión No me frontees, sicario Usted rima por rima No sale conmigo No sale conmigo Go, 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 go Tuviste que irte por otro lado Porque estaba a 4 a 0 Me tiraste y ahora a 5 a 0 Mira como le sale la improvisación a este rapero Soy el papá del papá Mosa, el mero, mero Pasa algo Que recuerdo Esta tiradera con mucho cariño Me acuerdo en la pandemia No teníamos nada que hacer Todo el mundo estaba pendiente 24-7 Pero me quedo en lo que he dicho A lo largo del video Muy buenas canciones Muy buenos videos Muy buenos instrumentales Mozart en la primera Puff Imbatible Lapi En la primera Parecía más un tema Comercial Que una tiradera Pero estaba duro Y el que diga que no estaba duro No sabe de música Mozart en la segunda Puff Letal también Un poco más flojo que la primera Pero letal Lapi En la segunda Puff Lo mismo Un buen tema Respondió un par de cositas Pero no se sentía como una tiradera Mozart en la tercera Fue muy confiado Se curó Lo que Parecía un freestyle En vez de un rap Tú sabes que te tiraste ahí Un micrófono Prende el micrófono Y empezaste a rimar Por rimar Y Parece que de tanto curado Se prendió la mecha del lápiz Lapi vino para allá Y dio un knockout Tiradera desde el principio Al fin Sin soltarlo Letal Hablando de cosas Reales Que se pueden demostrar Puff Demasiado Mosa Vuelve y responde Muy bien el flow Muy bien Pero no se pudo recuperar Después de esa tiradera del lápiz De la única tiradera Que creo que fue en serio De todas las que pasaron aquí Y nada Pongan ahí en los comentarios ¿Cuál guerra ¿Cuál guerra Quieren que reaccionemos Enteras Así como esta Aquí la escuchamos Bebiendo en un chinde ron Está lloviendo Hoy aquí en Barcelona Y nada De doble voz reacciona